El hiperparatiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por una secreción incrementada, anormal o exagerada de una hormona que se llama hormona paratiroidea. Esta hormona la producen unas glándulas que están en el cuello, que se llaman glándulas paratiroides, y están junto a la glándula tiroides. Una vez que estas glándulas empiezan a producir este exceso de hormona, lo que frecuentemente sucede es que los niveles de calcio en la sangre suben. Y es por eso que se detecta casi siempre, porque hacemos un examen de rutina, un check-up o un examen por cualquier otro motivo y encontramos el calcio elevado. Cuando un paciente tiene un calcio elevado y la hormona paratiroidea está elevada también, el diagnóstico es muy sencillo, se llama hiperparatiroidismo, y entonces ya podemos empezar a pensar en cómo tratar esta enfermedad. Con mucha frecuencia el hiperparatiroidismo no provoca síntomas. Muchos de nuestros pacientes son pacientes jóvenes, sanos, que no tienen molestias, que andan por la vida con su enfermedad y ni siquiera lo saben hasta que se detecta en forma incidental en un estudio de sangre. Los síntomas más frecuentes del hiperparatiroidismo son los síntomas psiquiátricos. Ahí podemos encontrar síntomas como ánimo deprimido, dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, dificultad para conciliar el sueño y a veces irritabilidad también. Algunos síntomas más avanzados pueden incluir piedras en los riñones, osteoporosis con fracturas muchas veces, dolores de estómago por secreción ácida exagerada y en algunas ocasiones también podemos tener cambios en la presión arterial. El diagnóstico del hiperparatiroidismo primario se hace a través de una prueba de sangre. Se debe medir el calcio, se debe medir la hormona paratiroidea y con frecuencia medimos también algunas otras sustancias como la vitamina D o el fósforo o algunas otras sustancias. Es importante ver cómo está la excreción urinaria de calcio. Esto se hace por medio de un estudio de orina y con eso podemos llegar al diagnóstico bioquímico de la enfermedad. Una vez que hemos diagnosticado la enfermedad, el siguiente paso es localizarla, identificar cuál es la glándula que está produciendo el exceso de hormona paratiroidea y eso se hace mediante un estudio de medicina nuclear que se llama MIBI. Es un estudio relativamente sencillo en el cual se inyecta un medio contraste que se aloja en las glándulas paratiroides que están produciendo un exceso de esta hormona. Después vemos imágenes y normalmente ahí podemos detectar cuál es la glándula afectada en un 70-80% de los casos. Otro estudio que con frecuencia hacemos es un ultrasonido de cuello, que es un estudio sencillo en el cual también a veces podemos encontrar cuál es la glándula que está siendo culpable de esta enfermedad. El tratamiento del hiperparatiroidismo es eminentemente quirúrgico, lo que se debe hacer es detectar cuál es la glándula afectada y removerla quirúrgicamente. Hay cuatro glándulas paratiroides normalmente, en el 70-80% de los casos solamente una es la que está enferma, en un 10% de los casos pueden llegar a ser las cuatro. En general se deben de quitar todas las glándulas afectadas y el tratamiento es efectivo en curar la enfermedad en más del 90-95% de los casos. Es una cirugía relativamente rápida y la recuperación es bastante rápida también. Es una cirugía segura cuando se realiza en manos expertas, sin embargo cuando se realiza por médicos que no tienen mucha experiencia en esta enfermedad, puede ser que los riesgos de la operación incrementen o también puede ser que la efectividad en la curación disminuya. Por eso es muy importante que siempre sea tratada por un experto.